Lo solicitaba el día de ayer, efectivamente se ha aperturado una puerta donde a uno de los funcionarios del municipio, el doctor Pobletti, le ha indicado que la única forma de poder solucionar todos estos impases es de que haya satisfacciones. Muy bien, todos somos personas y podemos pedir o dar las satisfacciones personales, pero también de la misma manera exigimos las satisfacciones personales por los hechos que el señor fiscal ha emitido. Si esto se soluciona o hay intermediación, nos parece que es lo más correcto porque no se puede estar haciendo escándalo de una situación tan pequeña, particular, vamos a decir, que ha sido... Y cuando ni siquiera el señor fiscal ha intervenido, no quiere tomar, digamos, acción al respecto, ¿no? Claro, y lo que pasa es que nosotros somos muy respetuosos de las autoridades. Si nosotros vemos desde un principio todo lo que es la filmación, nos vamos a dar cuenta que hemos estado conversando bien. Lo que ha incomodado al señor fiscal es que él me combinó a retirar de la Asamblea Popular a los participantes. Entonces, yo le dije, doctor, yo no tengo ninguna autoridad, no soy secretario general, no tengo ninguna cualidad para disponer. ¿Por qué no se acerca usted, por favor? Y les dice. Él no dijo nada. Yo te voy a denunciar, dijo, por haber convocado. Bueno, esa es la primera vez que esto le dije. Yo no tengo miedo, denuncie usted. Entonces, ahí fue donde él comenzó a alzarme la voz, comenzó a ver virtudes, comenzó a hablarme de que yo había sido funcionario, por qué no había denunciado estos hechos. Yo quería recordarle que el año 2015 recién esta gestión está marchando. Y nosotros se le habíamos denunciado el año 2014. ¿Y por qué yo digo? Porque es que ellos no pusieron, ojo, un grito al cielo o denunciaron estos hechos. Y él mismo ha reconocido que ha participado en dos oportunidades, justamente cuando se han encontrado fardos funerarios. Entonces, no sabemos nada de eso. Ahora, resulta que también, por el hecho de hacer respetar lo que es el patrimonio, estamos siendo, estamos mereciendo estas respuestas. Lo propio ha pasado con el señor alcalde de Cusco. La empresa lo denuncia por abuso de autoridad, por haber emitido en el ejercicio regular de un derecho como autoridad. Y eso sí ha recepcionado él, inmediatamente lo ha elevado, y ahorita ya está en la fiscalía de turno. Nos parece que no es nada correcto.